La verdad que estoy muy contento porque hemos podido lograr la habilitación del centro de rehabilitación ya para poder internar en los casos que sean estrictamente necesarios en el lugar que es un ex-apar hotel en la zona del aeropuerto, en la zona de San Luis. Así que estamos felices de poder haber logrado este cometido para que el mismo equipo terapéutico que trabaja en la calle con los chicos pueda trabajar también en este lugar. Así que estamos muy felices. Bueno, eso lo lograron fruto de mucha insistencia. Es una manera de acompañar además la iniciativa, ¿no? Sí, la verdad que fue un largo trámite que duró un año y medio prácticamente. Digamos, es toda la burocracia propia de nuestro Estado. Algunas que son sumamente necesarias, como es el control de edilicio, el control de, en fin, de la seguridad, higiene y seguridad y demás. Y hay otros que son realmente muy caprichosos. Pero bueno, ya está, ya pasó, ya se logró y vamos a poder dar un mejor servicio a la sociedad desde nuestra fundación que se llama Fundación Nuevos Tiempos. Así que cualquiera que quiera consultar sobre los servicios en adicciones que nosotros brindamos, le invitamos a que entre a la página www.fundacionnuevostiempos.org. Esa es la página donde va a poder allí conocer todos los servicios que nosotros brindamos desde nuestra fundación. Por último, doctor, bueno, mirando a la cámara, ¿no? Todos aquellos que sufran adicciones, que tengan a un familiar, un amigo, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, yo quiero decirles a todas las personas que están pasando una tragedia como esta de sufrir esto en carne propia, de un hijo, de una pareja, de alguien, de un nieto que está sufriendo una situación como esta, que pueden tranquilamente comunicarse con nosotros. Yo les paso el número fijo, es 431-0868. Que se acerquen, que no tiene costo la consulta, que pueden hablar con nosotros y ver, digamos, de todos los planes terapéuticos que tenemos, de todas las estrategias, cuál puede adecuarse para la persona en particular, de acuerdo a la edad, de acuerdo al lugar donde viva. En fin, podemos nosotros adaptarle alguna de las estrategias que tenemos preparadas para enfrentar esto. Gracias. 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 Gracias.